¡2003, baby! Deja que los buenos tiempos rueden. En francés, esta es la frase más escuchada en Nueva Orleans. Allí, cada 6 de enero comienza Mardi Gras, una fiesta que apenas se apaga el miércoles de ceniza, porque dura todo el año, desde hace 200. Corría el siglo XVIII cuando Jean-Baptiste Lemoine bautizó la ciudad en honor de Felipe, duque de Orleans. Todo el estado de Luisiana era de España y luego pasó a manos de Francia, cuyo emperador, Napoleón, lo vendió a Estados Unidos a dos centavos la hectárea. Nueva Orleans también creció con la influencia de los esclavos africanos y los indígenas americanos. Por eso en las calles se escucha jazz y el ritmo de las tablas de la bar y los sonidos del rito vudú. La ciudad más importante del mundo, construida dos metros y medio por debajo del nivel del mar, con el puerto más grande de los Estados Unidos, era la alegría de vivir, hasta que la naturaleza desató toda su furia. Así lucen la mayoría de las casas cercanas al mar en la zona del Golfo de México. Techos destrozados, paredes rotas, vidrios y escombros por todas partes. Y lo más terrible, vidas y esperanzas rotas. Solo por dar un ejemplo, Biloxi, una de las ciudades más pujantes en el estado de Mississippi. Intentaba disputarle el puesto de paraíso de los casinos a Las Vegas. Ahora, las miles de personas que trabajaban en esta industria del juego, no solo perdieron sus viviendas, sino también sus trabajos. Este es un camión con donaciones estacionado en la esquina de un barrio hispano, en la periferia. El jueves nos avisaron que aquí estaba este pueblo desbastado y que había mucha comunidad hispana, a lo cual se nos ocurrió a todos la idea de juntar todo lo de comida y todo eso, para poderlas traer aquí, una iniciativa de un grupo. Ahora las autoridades tienen una preocupación adicional. Temen que en el interior de las viviendas que quedaron totalmente destruidas, como la que se encuentra a mis espaldas, se encuentren los cuerpos sin vida de muchas personas que han decidido no acatar la orden de evacuación por miedo a los saqueos. Se estima que el nivel de destrucción en esta ciudad ha alcanzado el 80% y se tardará más de una década para iniciar su reconstrucción. Hola Claudio, muy buenas tardes. Seguimos en Biloxi, una ciudad que está totalmente destruida. Estamos frente al mar, en la costa. Ayer les contábamos que esta era la zona de los hoteles más lujosos, de los casinos flotantes, casinos que han salido volando por los aires con los vientos de más de 200 kilómetros por hora del huracán Catrina. Y fueron a parar aquí, a unos cuantos metros dentro de la costa, del continente, aplastando incluso casas y otros edificios que han quedado totalmente destruidos. Ustedes están viendo el nivel de destrucción de los edificios y están viendo edificios que en realidad no lo son, son barrios. Bien, así tuvimos un problemita técnico. Mercedes nos estaba relatando todo lo que se está viviendo en Biloxi. Enseguida vamos a retomar este contacto para contarles toda la tragedia que se está viviendo. Una información más indica que 13 países de la Unión Europea ya han ofrecido y se han comprometido a enviarle todo tipo de ayuda a Estados Unidos. Enseguida vamos a volver con este tema. En esta zona afectada, pero trataremos de que les llegue toda la información, les estábamos mostrando las imágenes de la destrucción total de Biloxi frente a la costa en el Golfo de México. Aquí, como les decía, los hoteles más lujosos, los casinos flotantes, que salieron prácticamente volando por el viento de Catrina, 200 kilómetros, más de 200 kilómetros por hora, y llegaron hasta aquí aplastando edificios incluso. Parecen edificios, pero en realidad son barcos, barcos que han quedado totalmente destruidos. Estos barcos siempre estaban repletos de gente jugando. Este era el lugar de diversión del estado de Mississippi. Un lugar de vacaciones, visitado por muchísimos turistas de los Estados Unidos. Y como vemos, está desbastado. Pudimos ver en las últimas horas, aquí en Biloxi, mucha gente tratando de regresar a sus casas, para ver lo que había quedado de ellas. En las últimas horas, algunas no encontraron absolutamente nada. Todo totalmente destruido, negocios, barrios enteros, automóviles volcados. Algunos dicen que irán a probar suerte a otros estados, a buscar trabajo a otro lado. Aquí ya no hay más trabajo. No hay luz, no hay combustible prácticamente. Es muy difícil conseguir combustible para trasladarse de una zona a otra. Sin embargo, hay muchas otras familias que van a persistir en su intento de reiniciar sus vidas en Biloxi, en su hogar, en su ciudad de toda la vida. Y están esperando que llegue la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Subsidios, viviendas provisorias, hasta tanto ellos puedan instalarse en algún lugar y buscar un nuevo trabajo. Va a llevar muchísimo tiempo reconstruir esta ciudad y, por supuesto, las otras. Especialmente Nueva Orleans, que como ustedes recién veían en el informe, sigue prácticamente cubierta por el agua. Son miles y miles los muertos. Y como decía también el presidente Bush, que ha llegado a recorrer la zona en las últimas horas, ha estado en Batón Rouge. Allí se encuentra la morgue. Hay más de 2.000 muertos allí. Y, bueno, la situación es terrible. El gobierno sigue, por supuesto, tratando de acercar la mayor cantidad de ayuda y presupuesto para que la gente salga adelante. Mercedes, la prioridad, como lo dijo en el informe que acabamos de ver, el presidente Bush, es atender y salvar cada una de las vidas que pueda ser salvada. ¿Cómo es la atención de las personas que están en los hospitales internados allí en Biloxi? Si es que están funcionando los hospitales, ¿no? Sí, están funcionando algunos hospitales. Por supuesto, la mayoría de la gente ha sido trasladada a las ciudades más cercanas, como Lafayette, como Batón Rouge, como Movil, que son otras ciudades a donde, por supuesto, están todos los evacuados y también están los heridos. Aquí los hoteles están totalmente cubiertos. No hay ninguna cama libre para dormir porque ha llegado personal del ejército, ayuda humanitaria, socorristas, técnicos que están tratando de apuntalar las construcciones para que no se vengan abajo. Vemos mucha gente con grúas y con equipamiento ya en este lunes trabajando para tratar de remover las pilas de basura que se están acumulando en las calles, tratar de, por supuesto, adecuar la situación para que la gente lentamente pueda ir reorganizando sus vidas en los sectores que todavía permanecen en pie. La mayoría de la ciudad está totalmente destruida. Mercedes. Es poca la gente que está viviendo en Biloxi. Sí, como consecuencia de esta destrucción que es casi total. Mercedes, el comandante de las fuerzas militares, así que opera en toda esta zona de tragedia, dijo que a partir de hoy iban a comenzar a ingresar a esta zona de desastre donde estás vos, unos 75 vehículos diarios con ayuda humanitaria de todo tipo para los afectados. ¿Se ha visto a esos vehículos llegando a la ciudad de Biloxi? ¿O a los distritos allí cercanos? Porque en la ruta nosotros venimos hasta Biloxi manejando 200 kilómetros desde Batón Rouge y desde allí llega toda la ayuda humanitaria y veíamos caravanas y caravanas de ambulancias, camiones cargados de mercadería, por supuesto, tropas. Esto parece una ciudad totalmente militarizada. Hay policía, helicópteros, ejército patrullando la región, por supuesto, para asistir a las personas, pero también para controlar que no haya saqueos y violencia como se ha dado en Nueva Orleans, ¿no? Donde la situación ha sido realmente caótica. Mercedes, hay dos características también que hablan, las altas temperaturas y también un olor muy fuerte que hay en toda la ciudad. ¿Es así? Sí, el olor es muy fuerte. Es como sentir el olor del riachuelo de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea. Las temperaturas son altísimas. Recién ahora se está nublando y parece que hay pronóstico de lluvias para esta noche, lo que complicaría, por supuesto, la situación aún más. Hay lluvia también anunciada para los próximos días. Esto dificulta las tareas de rescate y la tarea de remoción de escombros, ¿no? Y de rescate de las víctimas. Mercedes, ¿la ciudad de Biloxi sigue inundada en algunos sectores o el agua ya ha escurrido aquí? No, mira, Claudio, en realidad el agua está en Nueva Orleans. En Biloxi el agua ha sido poca, por suerte, y ya se ha retirado. Por eso tenemos la posibilidad de ver los destrozos que han quedado. Aquí lo que destruyó todo fue el viento. El viento que fue tan fuerte que prácticamente arrasó la ciudad. Esta es la característica de Biloxi. Mientras que en Nueva Orleans el problema fue que los diques no pudieron contener las aguas y se inundó completamente. Por eso la ciudad está todavía sumergida. Mercedes, ¿han dado cifras oficiales la cantidad de muertos así en Biloxi? No, no, todavía no se puede hacer esa evaluación porque el fin de semana recién estaban hablando de 10.000 muertos, pero hasta que las aguas no se retiren completamente, no vayan drenando de Nueva Orleans, no van a poder rescatar, por supuesto, todos los cadáveres que todavía están sumergidos y que creen que podrían ser miles de personas todavía. Así que todavía no se está en condiciones de evaluar la cantidad de muertos. Eso es lo que ocurre en Nueva Orleans por el agua. Como aquí no hay agua, se presume que la tarea de la recolección de los cadáveres sería mucho más rápida que en Nueva Orleans, por cierto, ¿no? Sí, aquí en Biloxi esa tarea ya se realizó. La ciudad se está organizando mejor, se está controlando. Como te decía, uno ha podido tener acceso a Biloxi a pesar de la destrucción, teniendo cuidado, por supuesto, de no acercarse a las construcciones que están en peligro de caerse, porque han quedado en condiciones muy precarias. Por eso están haciendo un trabajo de apuntalamiento y la policía está vigilando y controlando mucho para que la gente curiosa no se acerque y para que los periodistas tampoco nos metamos en zonas que pueden ser peligrosas para nosotros también. Mercedes, en instantes vamos a hablar de algunos temas de las tragedias, las historias humanas, porque si bien podemos hablar de 100.000 millones de pérdidas económicas, de miles de personas que murieron, pero dicen que sobre todo en los centros de refugiados donde están historias realmente trágicas o hay sectores de mujeres solteras embarazadas o hay sectores de chicos perdidos, por ejemplo, enorme cantidad de chicos perdidos que han perdido a sus padres, a sus hermanos. Y entonces en la próxima salida que tengamos, por favor, quiero que hagas referencia a esas historias dramáticas de vida, por favor. Cómo no, Claudio, enseguida estaremos otra vez con ustedes. Muchas gracias, ya volvemos. Este lunes, el primer día de la semana en que la gente intenta recomenzar su vida, hemos visto carteles en las casas destruidas que dice, volveremos. Y en casi toda flamea la bandera de los Estados Unidos, con ese sentimiento de patriotismo que tienen. Algunas dicen, Dios bendiga a Biloxi, como un pedido de que la ayuda llegue y de que ellos puedan reconstruir su vida. Enseguida les vamos a mostrar un informe desde aquí de cómo están tratando de reorganizarse. Lo primero que todo es conseguir combustible, que es una tarea muy difícil. Después esperar que vuelva el suministro de energía eléctrica. Por supuesto, mientras tanto se sigue adelante con la tensión de los evacuados, que son miles y que han sido llevados a distintas ciudades de esta zona sur de los Estados Unidos, afectada por Katrina, tanto Alabama, Louisiana, Mississippi, los estados que han sido golpeados en este, que es el peor desastre natural de la historia de los Estados Unidos. Es cierto, la temporada de huracanes está vigente. Hay organización en esta zona del país, como en la península de la Florida, pasan huracanes todos los años, pero nunca con esta fuerza, que ha superado la previsión que había. Y por supuesto se ha visto todo desbordado. La ayuda humanitaria, la atención médica, los suministros de alimentos. Por eso trabajan intensamente y el trabajo va a durar muchísimas semanas. Y esto no termina, por supuesto, pronto. Va a llevar muchísimo tiempo poder reencaminar la vida de la gente. Inclusive tenemos entendido que en algunos centros evacuados están enviando maestros voluntarios para que puedan dar clase a los chicos y que no se atrasen justamente con sus clases, y que puedan de alguna manera hacer una vida lo más normal posible, dentro de la normalidad que están viviendo. Hay centros evacuados en los cuales conviven cientos de familias, pero la gente que los contiene, asistentes sociales, médicos, psicólogos, están tratando de asistirlos para que esta situación tan traumática no aumente con los días, porque cada día que pasa sin dormir en su casa, sin tener sus pertenencias, es por supuesto cada vez más difícil. Muchos de ellos lamentan, por ejemplo, haber perdido las fotografías de toda su historia, de su vida, el álbum familiar, como los recuerdos que ya nunca más van a poder volver a tener. Mercedes, siempre cuando pasan estas catástrofes, existe una responsabilidad de los dirigentes. La gente está tranquila, está furiosa, expresa. ¿Qué tipo de sentimientos en este momento? Tete, cada uno ante esta situación tan extrema reacciona como puede. Todos reaccionan de manera distinta. Hemos visto gente que todavía está llorando, hemos visto gente con crisis de nervios. Otros se los ve, no felices, pero tranquilos, y tratando de mirar el futuro con optimismo, salir adelante, porque ya no pueden volver atrás. La tragedia ya ocurrió, el huracán ya pasó, y podemos decir que ahora solamente se puede evaluar lo que el viento se llevó, como la película. Pero nada más que eso. Por supuesto, reclamar a las autoridades que hagan lo que no hicieron a tiempo, porque la ayuda llegó tarde, porque la organización se demoró. Internet, por ejemplo, está sirviendo como un elemento importante, por ejemplo, para que la gente pueda reencontrarse. Hay listados de la Cruz Roja en Internet, porque lo que ha ocurrido también es el desencuentro de muchas familias. Gente que llega a los lugares buscando a sus familiares, sin saber si están internados en hospitales, si están en centros evacuados. Gracias. 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 Gracias.